buenas noches a todos y todas estamos haciendo la presentación del proyecto de intranet virtual y pues de una vez organizar la programación web orientada hacia un programa de cine de películas se realizó sobre la máquina virtual de virtualbox, se instalaron dos equipos xp, un servidor y se implantó una intranet con un aplicativo one server para que funcionaran varias opciones para la empresa, pues en esencia sería lo que vamos a presentar hoy servimos esta paralítica, aquí están las tres aplicativos, pero pues coloquemos algo de fondo porque esto queda como muy silencioso perdonarán de pronto lo lento el equipo pero pues el servidor está configurado casi a 2 gigas de memoria RAM y los xp a 500 entonces se sabe que son 3 gigas que me están comiendo eso en el equipo aquí podemos ver el virtualbox funcionando, tenemos nuestros 3 computadores, el windows server 2003, un windows xp y otro windows xp entonces serían como los clientes de cada uno podemos ver su configuración, tienen 512 de memoria base, memoria RAM, tienen disco duro, tienen su tarjeta de red ya configurada ambos tienen ya su tarjeta de red ya configurada, igual el windows server está con una giga y media, siempre hay bastante listo, en esencia sería esto cuál es la idea que se quiere plantear aquí con este ejemplo virtual se va a trabajar sobre una empresa que va a tener 3 computadores, un servidor que va a ser administrado por el encargado del área de sistemas y dos clientes que serían auxiliares administrativos obviamente cada cliente tiene su usuario para ingresar a cada uno de sus computadores por lo menos aquí podemos ingresar a este usuario 1xp inmediatamente ingresamos al sistema operativo y vemos que el programa ya se ejecuta automáticamente nos pide su usuario y contraseña para poder ingresar a la intranet igual si con el usuario 2xp inmediatamente yo no se porque siempre que me da por hacer videos me da tos eso si es bendito listo el segundo usuario igual tiene su interfaz de usuario tiene para comenzar la intranet igual tiene sus funciones de windows normal no hay ningún problema bueno la primera prueba prueba de pin vamos a ver aquí la configuración ip conf para ver la dirección ip que se ha configurado en este computador igual para este ip conf vemos que este esta con el 103 y aquí esta con el 104 vamos a hacer pin de este computador a este y de este a ver para ver si realmente esta funcionando la red y si están pasando los datos entonces aquí en nuestro primer pin el ya esta haciendo el pin de aquí para acá y ahorita vamos a hacer el pin de allá para acá perfecto osea ya esta funcionando como tal la red interna entre estos dos computadores ahorita vamos a entrar al windows server para ver la aplicación la aplicación one server se instaló directamente aquí en el servidor osea que ninguno de los dos computadores se instaló directamente aquí en este computador y se ha creado un acceso directo a través de la red por direccionamiento ip para que ellos puedan entrar bueno una vez ingresamos al server el tambien automáticamente nos va a mostrar la pantalla para ingresar al intranet en donde esta el aplicativo pero pues primero que todo vamos a hacer la prueba de pin para que realmente aquí el ip config 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 eso entonces vamos a hacerle pin al de aquí al ladito 83.203.103 entonces como vemos de aquí nos esta haciendo de este nos esta haciendo pin aquí a este computador y este es el 104 osea que podemos darle pin a 104 y podemos ver que esta funcionando correctamente con esto nos quiere decir que de aquí la red esta comunicandose entre si aquí como podemos ver el servidor ya tiene instalada la aplicación one server es el único computador que tiene instalada la aplicación y tenemos nuestro aquí esta nuestro programa tipo intranet de la parte de cine y películas para una empresa se ha configurado el one server para que desde el direccionamiento ip de este computador estos dos los dos auxiliares puedan ingresar eso ha tocado configurar un poquito una parte de código propiedades para que pueda funcionar automáticamente el servidor prende se ejecuta el one server y muestra en cada uno de los computadores la aplicación bueno en esencia viene siendo esta parte vamos a verlo ya en funcionamiento como tal para tener una idea mas o menos de como se hace el usuario pues es administrador en mi caso seria william123 le doy a ingresar listo me ingresa la aplicación y queda funcionando perfectamente puedo observar mi sesión obviamente si yo trato de ingresar con otro con otros datos el me va a decir que eso es raro y que por favor ingrese los correctos osea que si uno no esta registrado directamente en la aplicación no va a poder entrar a ella y trabajarla en este caso yo tengo aquí mi usuario ok tenemos aquí la ventana principal en donde esta pues los diferentes módulos que podemos utilizar para ingresar clientes para reservar películas las de películas para ingresar actualizar usuarios también y el de soporte el de soporte mas que todo es datos personales sobre la empresa que realizó el programa donde puedes buscar soporte el código de atención de la empresa datos asi